La Casa de los Famosos, Telemundo, confirma por error la participación de Frida Sofía. Tal parece que la hija de Alejandra Guzmán competirá con Alfredo Adame, Lupillo Rivera, Cristina Porta y otros 19 habitantes más por el gran premio de esta nueva temporada. Sin duda, Frida Sofía es una de las celebridades más esperadas en esta nueva edición de la casa de los famosos. Desde que inició el reality, finalmente la hija de Alejandra Guzmán habría aceptado ser parte de este programa. Incluso Telemundo, por error, confirmó la participación de esta polémica integrante. Recordemos que fue a inicios del mes de enero cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que Frida sí aceptó ser parte de una de las inquilinas de la casa, pero pidió como condición que no estuviera su exnovio, Cristian Estrada. Pero hasta ahora esta situación no es un hecho. La hija de Alejandra Guzmán sí formará parte de esta nueva edición de La Casa de los Famosos. La confirmación de su participación fue compartida por error a través de un comercial que transmitió Telemundo para promover la próxima edición del reality. En las plataformas en redes sociales, varios usuarios compartieron la noticia de que Telemundo lanzó un nuevo anuncio de La Casa. La sorpresa para la mayoría de aquellos que siguen este tipo de realities es en la aparición de Frida en dicho comercial, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente como una de las habitantes. Sin embargo, ya aparece en este comercial donde se anuncia el estreno de esta nueva edición, el cual se llevará a cabo el 23 de enero. Como se dijo anteriormente, esta no es la primera vez que se habla de la posible participación de la modelo, pues Gustavo Adolfo Infante confirmó que la joven aceptó ser una de las inquilinas en La Casa. Sin embargo, puso como condición que no estuviera su expareja, Cristian Estrada. Y es que, antes de que confirmaran a los primeros integrantes del reality, surgió el rumor de que la televisora intentaría llevar a Frida y a Cristian a La Casa, lo que provocaría una polarización en todos los famosos. No obstante, según el periodista Gustavo Adolfo, Frida se negó por completo y pidió que quitaran a su expareja para que ella pudiera aceptar el proyecto. Ahora bien, se dice que el acuerdo al que habría llegado con la televisora es que Cristian estará como panelista y Frida Sofía entrará como habitante.